Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más acerca de Transformers y bueno, ahora les voy a enseñar a continuación las imágenes de Masterpiece, Jazz y Megatron de la primera película de Transformers, Transformers 2007, en la Feria del Juguete 2019 y bueno, ahora vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver a Megatron, tanto en modo robot como en modo nave bueno, este es Jazz en modo robot, aquí podemos ver a Sunwit Wiki con el AllSpark corriendo bueno, aquí podemos ver nuevamente a Megatron y aquí está Jazz con su caja bueno, aquí nuevamente a Jazz con su caja como podrán ver, podemos ver que está la parte de atrás de la caja de la figura bueno, aquí podemos ver a Megatron en modo robot y aquí Megatron en modo vehículo y aquí podemos ver a Jazz en modo vehículo aquí nuevamente está Sunwit Wiki bueno, aquí podemos ver nuevamente a Megatron nuevamente a Megatron en este caso en su caja y aquí está la parte posterior de la caja de este Megatron y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao